Looney, Ricky Baker Ella sabe que con quien está hablando Tú me conoces más No juegues, no, no Ella sabe que yo no estoy jugando Yo quiero algo más No solo sexo ¿Cómo que no fue? Si yo recuerdo que fue ayer Un par de tragos después pa'l cuarto Lo hicimos hasta el amanecer ¿Cómo que no fue? Sé que te acuerdas lo que te dije Que de tus besos tenías sed Que yo soy serio, no pa' vaciles No, 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 no Ella perdona por todos los males Es que tú menos estabas mis cabales Esa es la excusa que digo Pero perdona, hermosa, no sé si me vale Ya me di cuenta el dolor de cabeza Que pa' mí eres cuando tú empiezas De un lado a otro, como una pieza Que se perdió en un rompecabezas Tell me, tell me, porque yo no entiendo Silly, silly, es como me siento Que yo soy un babo, más que nunca aprendo A que las mujeres no aprecian lo que yo tengo Tell me, tell me, porque yo no entiendo Silly, silly, es como me siento Que yo soy un babo, más que nunca aprendo A que las mujeres no aprecian lo que yo tengo No fue, si yo recuerdo que fue ayer Un par de tragos después pa'l cuarto Lo hicimos hasta el amanecer ¿Cómo que no fue? Sé que te acuerdas lo que te dije Que tus besos tenía sed Que yo soy serio, no pa' vaciles No, 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 no Es porque está acostumbrada De tener todo sin dar nada Solo con hacerme miradas Yeah, 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 yeah Pero tú, tu actitud no es tu mejor virtud Baby, si comparamos no habrá similitud Tú te comportas a lo yo soy cool Pero no es tan cool perder algo por tu ingratitud Tell me, tell me, porque yo no entiendo Silly, silly, es como me siento Que yo soy un babo, más que nunca aprendo A que las mujeres no aprecian lo que yo tengo Tell me, tell me, porque yo no entiendo Silly, silly, es como me siento Que yo soy un babo, más que nunca aprendo A que las mujeres no aprecian lo que yo tengo ¿Cómo que no fue? Si yo recuerdo que fue ayer Un par de tragos después pa'l cuarto Lo hicimos hasta el amanecer ¿Cómo que no fue? Sé que te acuerdas lo que te dije Que tus besos tenía sed Que yo soy serio no pago en silencio No, 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 no ¡Gracias!